Muy buenos días, un saludo a toda la Iglesia Unida a través de las pantallas, también a nuestros hermanos de Puentareas, de Orense, de Redondela y a todos aquellos que nos están siguiendo desde cualquier lugar del mundo. Antes o durante el principio del culto, yo también me conecté a través de Internet para ver los comentarios y es un gozo poder ver a personas que recurrentemente cada domingo se conectan con nosotros y ya de alguna forma son parte de la congregación virtual y ver saludos desde cualquier parte del mundo. A todos ellos, muy buenos días, deseamos que Dios os pueda bendecir y vamos a proseguir con nuestra serie, por lo menos la que yo estoy desarrollando, que tiene que ver con las promesas de Dios y hoy quiero hablar de una muy personal, no tanto porque sea Dios como persona quien hace la promesa, que todas las que estamos considerando son promesas de Dios, sino porque se refieren a una persona. Al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 49, Jesús dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Un escritor cristiano contemporáneo llamaba al Espíritu Santo, lo llama en uno de sus libros, el Dios olvidado. Y es una forma muy elocuente de describir lo que en muchas vidas, en muchas iglesias puede estar ocurriendo con el Espíritu Santo. Y me gustaría por eso que hoy pudiéramos reflexionar sobre el papel que el Espíritu Santo juega en nuestras vidas. En la palabra del sembrador, Jesús describe cuatro escenarios. Cada uno de ellos está haciendo referencia a una persona o a un tipo de persona diferente y cómo reacciona, cómo responde cada uno de ellos a la palabra de Dios. El primer grupo es el representado por aquellos del camino o por la figura del camino, que son aquellos que no reciben la palabra de Dios en sus corazones porque están totalmente endurecidos, no quieren saber nada de Dios. Ha sido cegado su entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de Cristo. Y sabemos que hoy en día hay muchas personas así. Pero no quiero ocuparme de esto. Permitidme que en esta mañana concentre mi atención sobre los otros tres escenarios que describen a personas que sí reciben la palabra de Dios, pero con desigual resultado. El pedregal, el terreno lleno de piedras, pedregoso, representa a aquellos que comienzan su caminar con el Señor con gozo, pero su fe, Jesús la describe como superficial. Y muchas veces es superficial porque es una fe errónea. Se basa en falsas ideas acerca de Dios o en cuanto a malas interpretaciones de lo que Dios ha prometido y, por tanto, con unas expectativas irreales de lo que Dios va a hacer porque desconocen su palabra. No se han tomado el tiempo para profundizar en el conocimiento de Dios y el resultado es que cuando llega la aflicción a sus vidas, tropiezan. Pero también pueden ser personas que, más que disfrutar una relación con Dios, han adoptado un estilo de vida religioso. Dicen, sí, Jesús me salvó, pero ahora yo voy a demostrar que era una persona digna de ser salvada. Y llevan una especie de lista de verificación, una lista de tareas que van a realizar o que tienen que realizar para Dios y los puedes encontrar muy ocupados en la iglesia o muy ocupados en su vida haciendo tantas cosas para Dios, pero sin Dios. Y la consecuencia es que este estilo de vida, ineludiblemente, lleva al agotamiento, a la desilusión y a tropezar. Un tercer escenario que ocurre con mucha frecuencia es el de personas que reciben la palabra de Dios y se contentan con saber que Jesús les salvó y que el cielo es su futuro. Pero no cambian para nada su estilo de vida ni sus deseos. Para ellos, el mundo sigue seduciéndolos y la consecuencia es que sus vidas no llevan ningún fruto. No hay en ellos más amor que el amor propio o el amor hacia sus propias cosas. No hay gozo, no hay paz. En realidad, viven como muchos no creyentes, como personas que no tuvieran ninguna relación con Dios. Pero la realidad es que esto no tiene por qué ser así. Hay mucho más. Y Jesús termina la palabra describiendo a un grupo de personas que están viviendo, llevando fruto a ciento, a sesenta y a treinta por uno. De ellos habla Jesús cuando dice Yo he venido para que los hombres tengan vida y para que la tengan en abundancia. No estamos destinados solo a asistir dos veces al mes al culto y tal vez estar en un grupo de conexión pequeño y esperar a que termine nuestra vida aquí para al final ir al... No, Jesús vino a darnos una vida en abundancia. No te conformes con menos que esto porque esto es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no te equivoques tampoco. Porque una vida en abundancia no significa que no habrá sufrimiento. Jesús es muy claro en esto y dice que en el mundo tendremos aflicción, que tendremos problemas. Si Jesús viviendo una vida perfecta en la que solo anduvo haciendo bienes, no pudo escapar ni librarse de los insultos, las calumnias, la traición, la persecución, tú y yo tampoco vamos a hacerlo. No hay forma en que podamos evitarlo. Pero Cristo vino a darnos una vida y una vida abundante. Ahora, quiero compartir tres ideas contigo en cuanto a este tema de esa vida que Dios viene a darte. Y la primera es que la clave para vivir una vida en abundancia, una vida abundante, es el Espíritu Santo. En Tito 3.5 nos habla acerca del nuevo nacimiento que nos da el Espíritu. Y leemos que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva fueron creados, estaban espiritualmente vivos. Es decir, tenían una relación profunda e íntima con Dios. Estaban conectados con el Dios que les había creado. Caminaban con Dios y hablaban con Él cara a cara. Pero cuando escogieron pecar, cuando decidieron desobedecer a Dios, la Biblia dice que murieron espiritualmente. Los resultados fueron inmediatos. Sintieron vergüenza, tuvieron miedo, se escondieron de Dios y quedaron separados de Dios y espiritualmente muertos. ¿Qué significa estar espiritualmente muerto? Bueno, en la Biblia, y esto lo decía Samuel hace unos domingos, la muerte nunca significa el cese de la existencia. Cuando la Biblia habla de muerte, lo que quiere decir siempre implica separación. De igual manera que cuando morimos físicamente, algo se separa del cuerpo físico, nuestra parte espiritual, el nuestro espíritu, que es esa parte interior de cada uno de nosotros que se relaciona con Dios. Cuando el pecado rompe esa relación, la consecuencia, el pago que recibimos es la muerte. Quedamos separados de Dios. Ahora piensa en esto. Si la batería de tu coche está muerta, el coche no va a arrancar. Lo que necesitas es colocar una nueva batería si quieres que vuelva a encender y andar de nuevo. Y algo de nosotros está muerto. No aproveches ahora para decirle a la persona que está sentada a tu lado, ya le decía yo que había algo raro dentro de ti. No, no tiene que ver con esto. Pero por más que lo intentemos, no podemos conectarnos con Dios en la forma en la que sabemos que debemos hacerlo. El deseo está dentro de nosotros, pero la capacidad para hacerlo no la tenemos. Somos como esa persona que está dentro del coche intentando encenderlo y el coche está sin batería. Y él está pensando, ¿será que si le doy una vez más una vuelta a la llave con más fuerza, ahora encenderá? No hay forma de que encienda si no tiene batería. No importa qué tipo de coche, ni el motor que tenga, ni la calidad, ni lo que cueste, si no tiene batería no arrancará. Y por causa de nuestro pecado estamos espiritualmente muertos. No hay batería en nosotros. Y necesitamos mucho más que un repuesto. Necesitamos una nueva vida. Nos es necesario nacer de nuevo, diría Jesús en su conversación con Nicodemo. Necesitamos convertirnos en nuevas personas. Así que Dios nos envía a la persona de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y a través de nuestra fe en Jesucristo, Dios toma a los que están espiritualmente muertos y los regenera a través de la obra del Espíritu Santo, proveyéndoles de una nueva vida espiritual. Cristo vino a darnos, en primer lugar, una vida interior. Pero lamentablemente muchos solo están viviendo un compromiso exterior, carente de amor, carente de gozo y de paz, dando vueltas en círculo en un desierto que es su propia vida, en la que siempre están luchando contra los mismos enemigos. Más o menos el proceso es el siguiente. Tú te das cuenta, el Espíritu te revela a tu Espíritu de que hay algo en tu vida que está mal, algo que está hiriéndote o hiriendo a las personas a las que tú amas y quieres cambiarlo. Quieres cambiar tu forma de ser, quieres cambiar tu carácter, quieres hacer algo para que las cosas mejoren en tu vida, quieres derrotar esos hábitos que te tienen aprisionado y lo que haces es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, oras sobre ello y entonces prometes que vas a cambiar y empiezas a esforzarte, pero como no hay en ti la capacidad, el poder suficiente para hacer verdaderos cambios en tu vida, tarde o temprano caes y el proceso vuelve a repetirse. El Espíritu te vuelve a convencer de pecado, te arrepientes, oras, lo confiesas, pides perdón, prometes cambiar y vuelves a luchar contra el mismo enemigo para volver a ser derrotado y la razón es porque en ti no hay suficiente poder para hacer verdaderos cambios en tu forma de pensar y en tu forma de comportarte. Tu fuerza de voluntad no es suficiente. Ahora bien, Jesús ha prometido, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y con esto Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo. No es un sequedal la vida a la que estamos llamados, sino un manantial exuberante, que desborda. La verdadera vida, la buena vida, una vida en abundancia, no se trata de riqueza material, ni de logros académicos o logros deportivos, ni siquiera de tener salud o disfrutar de la jubilación, o ser popular en las redes sociales, o tener influencia. La vida abundante que Cristo vino a darnos comienza en nuestro interior con el Espíritu Santo, experimentando la gracia de Dios que nos llena de gozo y amor hacia los demás, hacia Dios, a sabernos tan amados, amados de una forma incondicional, un amor que nos llena y desborda. Experimentando la paz que trae sabernos perdonados absolutamente. Experimentando la esperanza de saber que tenemos un futuro asegurado al lado de Jesús, pase lo que pase. Y es saber también que tenemos un propósito en esta vida. Y todo esto es una realidad desbordante. Ahora bien, cuando entendemos esto al revés, cuando pensamos que ser cristiano se trata de nuestro comportamiento, de lo que hacemos, de hacer un montón de cosas que pueden ser buenas, que están bien, como asistir a la iglesia, leer la Biblia, ofrendar, ayudar a las personas que lo necesitan, no hacer mal a nadie. Todo esto es muy positivo, pero cuando lo conviertes en una mera obligación, cuando te olvidas de la relación y lo conviertes en reglas y en juicios, estás muy lejos de lo que es el verdadero Evangelio. Has perdido el mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo escribe a los Gálatas diciéndoles acerca de que cualquier otro Evangelio, en cuanto a que se basen lo que tú puedes hacer en tus obras, en cumplir mandamientos, etcétera, etcétera, es un mandamiento ajeno, es un Evangelio diferente al que les había sido predicado. Y dice, tenedlo por maldito, porque lo único que puede hacer es traer maldición a vuestras vidas. Es un Evangelio diferente. La religión trata de la conducta, son reglas y juicios, pero Cristo vino a ofrecer una relación, a reconciliarte con Dios para restaurar tu relación con Él. Y entonces la buena noticia es que tú y yo podemos bajarnos de la cinta de correr espiritual y descubrir una nueva vida abundante con Dios a través de su Espíritu Santo. La clave para vivir una vida abundante es el Espíritu Santo. En segundo lugar, Jesús promete la presencia del Espíritu Santo en tu vida para siempre. Mirad, Jesús está pasando los últimos momentos con sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado y aprovecha ese tiempo alrededor de una mesa cenando para enseñarles muchas cosas. En primer lugar, en cuanto a sus propias actitudes, les tiene que enseñar humildad y servicio y lo hace lavándoles los pies. Y entonces empieza a anunciar acerca de su muerte y que uno de ellos le va a entregar, va a ser traicionado por uno de ellos. Esto les trae mucha confusión y además les dice esto, que va a morir y que a donde él va, ellos no lo van a poder seguir. Y esto les genera una gran turbación, una gran confusión. No entienden lo que está pasando. Ellos han dejado todo por seguir a Jesús, han creído en su mensaje, tenían grandes expectativas de que Dios iba a hacer algo nuevo, que iban a instaurar un reino de justicia y aún no están preparados para dejar todos sus sueños. Y entonces, en medio de esta confusión, Jesús les pide que confíen en él, que él no los dejará solos. Y añade, en Juan 14, a partir del verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Hasta ahora Jesús siempre había estado al lado de los discípulos y había sido una fuente de seguridad para ellos. Cuando había problemas, ellos sabían que podían recurrir a Cristo. Cuando no sabían qué hacer, Él les daba dirección, les había dado a conocer a Dios. Pero ahora les está diciendo, me voy, pero no os preocupéis porque estaré con vosotros para siempre a través de mi espíritu. Y el mismo nombre que Jesús le da, el Consolador, podría haberle llamado de cualquier otra manera. Podría haber dicho el Ejecutor, el Censurador o cualquier otro nombre, pero le llama el Consolador. Esta palabra en griego es paracaleo, paracletos, traducimos, ¿verdad? Para es al lado de, junto a y caleo es llamar. Por tanto, está hablando de alguien llamado a ponerse al lado de otros para ayudarles en su debilidad. Ellos, dicen que Jesús, ya le conocían porque estaba con ellos. Aunque puede que no fueran muy conscientes de su presencia, pero cómo si no, podrían haber, cuando fueron comisionados por Jesús de dos en dos, haber expulsado fuera demonios, haber sanado a las personas, haber hecho señales, si no hubiera sido por la presencia del Espíritu Santo con ellos. Ya estaba con ellos, ya le conocían, aunque quizás no fueran de todo conscientes, pero ahora les dice que estará no solo con ellos, sino en ellos. Y ahora bien, estos discípulos, que eran todos ellos judíos, para los judíos este era un concepto totalmente novedoso y radical. De hecho, en el Antiguo Testamento, los lugares donde Dios permitía que la gente experimentara su presencia eran, en primer lugar, en el tabernáculo y, posteriormente, cuando se construyó el templo, en el lugar santísimo, es donde habitaba la morada, la presencia de Dios. Era un lugar tan especial que la gente recorría kilómetros, polvorientos de camino, ¿verdad?, para llegar a estar en Jerusalén, la ciudad de Dios. Y es verdad que ellos no podían acceder al lugar santísimo, era un lugar separado, incluso, del interior del templo, al que tampoco se podía acceder por la santidad de aquel lugar. Únicamente había un hombre que una vez al año podía entrar y lo hacía con un gran temor. Era el sumo sacerdote cuando iba a ofrecer la expiación por los pecados de todo el pueblo en el día de la expiación. La cuestión es que, para el pueblo, aun cuando no podía entrar en el lugar santísimo, estar cerca de ese lugar donde Dios estaba era suficientemente bueno y por ello peregrinaban a Jerusalén. Y ahora Jesús les predice a los discípulos lo que va a ocurrir. Y cuando Jesús murió en la cruz, algo muy significativo ocurrió en ese lugar, en el lugar santísimo. Lo conocéis, lo recordáis. Había una cortina que separaba esa dependencia del templo del resto del templo. Y cuando Jesús muele, el cielo se oscureció y al momento de su misma muerte la tierra tembló y las piedras se movieron. Pero el hecho más significativo, más asombroso, fue lo que ocurrió en el templo con esa cortina y es que se rasgó de arriba a abajo. Es como si Dios hubiera dicho ya no voy a vivir más en este lugar, os envío mi nuevo domicilio. ¿Verdad? Y a partir en el Nuevo Testamento nos enseña que Dios ya no va a habitar en templos construidos por manos de hombres, sino que mora en la vida de sus hijos, de los creyentes, de su pueblo. En Primera de Corintios podemos leer o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y a veces estamos tan familiarizados con esta verdad que en ocasiones pasamos, yo diría que días y no semanas, meses, sin darnos cuenta de que Dios está viviendo en mi vida a través de su Espíritu. Y me pregunto ¿qué sería diferente? ¿Qué haría yo diferente si pudiera pensar cada día que el Espíritu de Dios está conmigo porque mora dentro de mí? Jesús dice y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las últimas palabras de Jesús que se registran en el Evangelio de Mateo y qué reconfortantes palabras son. Porque esto nos demuestra lo que hay en el corazón de Dios acerca de nosotros. Que él no tiene ningún deseo de que vayamos por la vida arreglándonos por nuestra propia cuenta. Él no está interesado en salvarnos y luego decirnos bueno, buena suerte y ya nos veremos en el cielo. No, para nada. El deseo de Jesús muy claramente es estar con nosotros y ayudarnos a vivir nuestra vida. No por nuestra cuenta sino con la ayuda del Consolador que ha sido llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos. No tienes que sentirte solo más tiempo. La presencia de Cristo es una realidad en tu vida. Y en tercer lugar, ser llenos del Espíritu es lo que marca la diferencia en una vida abundante. Es posible que alguna vez hayas escuchado expresiones como las siguientes. Si algo va a suceder depende de ti. Dios ayuda a los que se ayudan. La única persona con la que puedes contar eres tú mismo. Y podríamos seguir, ¿verdad? Pero basta como botón de muestra para ver cuál es la sabiduría del mundo, lo que el mundo dice en cuanto a esto. Pero mira lo que Dios ha prometido. Pero os digo la verdad. Es mejor para vosotros que me vaya porque si no me voy el defensor no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré. Y este es un verso realmente importante porque es Jesús mismo el que está prometiendo la venida del Espíritu Santo y dice algo muy interesante. Dice, mira, os conviene, es mejor para vosotros, es para vuestro beneficio que yo me vaya. Pero, ¿qué puede ser mejor que Jesús? Y el mismo Jesús responde y dice que lo mejor es que si Él se va el Espíritu Santo vendrá y de esa manera Jesús ya no estará limitado por su cuerpo físico, no estará limitado a estar solamente en un lugar geográfico y en un tiempo sino que podrá estar con cada uno de nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Ahora, cuando lees la palabra defensor no parece mucho pero en el idioma original en griego esta palabra significa muchas cosas distintas. De hecho, las diferentes versiones de la Biblia la traducen de las siguientes maneras defensor, consolador, abogado, ayudador, consejero y muchas más. Dios quiere que lleves una vida victoriosa y por eso tenemos un ayudador divino sobrenatural para ayudarnos en cada circunstancia en nuestra vida para que no tengas que hacer las cosas por tu propia cuenta que no te conformes solo con lo que tú puedes hacer que no es mucho sino para que puedas hacer todo lo que Dios quiere que hagas con el poder del todopoderoso Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera te ayuda el Espíritu Santo? Son tantas que no podemos enumerarlas, todas no tenemos tiempo, quizás sería un motivo para otra serie de mensajes pero a modo de ejemplo quiero que pienses en tres que voy a compartir contigo. La primera, lo que define la propia palabra consolador, cuando estás de duelo, cuando tienes el corazón roto, cuando estás herido porque alguien te ha hecho daño o porque has hecho algo que te ha causado una herida, cuando estás asustado o con miedo o ansioso o confundido acerca de la vida o ante el futuro, cuando todo lo ves incierto o cuando te encuentras solo, su presencia está ahí para consolar. Mira este versículo en Romanos 15, 13 que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo te da poder para tener esperanza cuando sientes que no hay esperanza en tus circunstancias. te da el poder para tener paz en medio de la tormenta. Él te da alegría y paz cuando pones tu confianza en él. Así que eres tu Consolador. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es enseñarnos a conocer a Dios y su plan para nuestras vidas. Escucha lo que dice la palabra, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo nos enseña? Bueno, esa es la siguiente pregunta lógica. Nunca me atrevería a limitar al Espíritu Santo y decir que solo lo puede hacer de determinadas maneras o que hay cosas que no podrá hacer. Pero sí que encuentro tres medios a través de los cuales principalmente el Espíritu de Dios nos habla, nos modela y nos enseña. Y son la Escritura, la oración y la familia de Dios. Tampoco tenemos tiempo para desarrollarlo y daría lugar quizás a una nueva serie, así que estoy tomando ideas, pero estos tres medios constituyen probablemente la manera más común en la que el Espíritu Santo nos está enseñando y educando en la verdad. Y una tercera forma en la que el Espíritu Santo es tu ayudador, es que te da el poder para vivir conforme al propósito de Dios para tu vida. En Hechos 1.8 Jesús le dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo apunta nuevamente a la promesa del Espíritu Santo viniendo a morar dentro de ti. La iglesia ni siquiera habría empezado sin el Espíritu Santo y Jesús había dicho ya a los discípulos en otra ocasión yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero esperad quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de mi Padre, perdón, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les está diciendo quiero que recibáis este poder porque va a cambiar toda vuestra vida, afectará a todas las áreas de vuestras vidas porque es el poder que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el poder para que las personas sean regeneradas y tengan una nueva vida. Es el poder de la presencia de Dios en tu vida. Es el poder para que entiendas la verdad. Es el poder de tener una vida victoriosa. Es el poder que te ayuda completando todo lo que te falta en tu debilidad. Es el poder para que puedas ser testigo de él hasta lo último de la tierra. Él pondrá palabras en tu boca cuando no sepas qué decir. Y como creyentes en Cristo todos tenemos una medida igual del Espíritu en nuestras vidas y esa medida es todo. No tienes una parte del Espíritu o una parte menor que otros. Escucha lo que dice la Biblia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tantos judíos como griegos, tanto esclavos como libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Pablo le dice a los romanos si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que claramente cuando tú has puesto tu confianza en Cristo Dios te da su Espíritu que es quien opera en ti esa regeneración el que da esa nueva vida, esa nueva posibilidad de conectarte con Dios, con tu Creador. Y si no tienes el Espíritu es que no has nacido de nuevo. No puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu viviendo dentro de él. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, nunca debemos de pensar que yo tengo más del Espíritu en mi vida que aquellos que considero menos espirituales. Quizás porque tienen otras prácticas u otras formas de adorar a Dios. O tampoco debería decir permíteme explicarte cómo obtener más del Espíritu de Dios en tu vida. O pensar también que otros tienen más que yo o que a mí me falta algo del Espíritu que debo de buscar en algún lugar. En lugar de esto debemos animarnos los unos a los otros a vivir la llenura del Espíritu que de hecho ya tenemos en nuestras vidas. Es lo mismo que la unidad. No tenemos que crear la unidad entre los creyentes. No tenemos que hacer actividades para procurar la unidad de los creyentes. A lo que somos llamados es a preservar a guardar la unidad que Dios ha creado porque nos ha hecho parte de una misma familia porque nos ha hecho un mismo cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es no hacer nada que rompa esa unidad. De igual manera no tenemos que buscar al Espíritu que ya vive dentro de nosotros lo que tenemos que permitir es que nos llene y que nos controle. Porque podemos acaso tener el Espíritu Santo en nuestro interior y aún así sentir que no hay ningún poder en nuestras vidas y que estamos constantemente luchando esforzándonos por vivir una vida cristiana y lo hacemos con esfuerzo con cansancio con frustración claro que sí sobran los ejemplos. Creo que incluso no diría la mayoría pero un número muy importante de creyentes están viviendo de una forma tan carnal tan ausente el Espíritu de sus vidas que realmente están viviendo como si esto no fuera una realidad prometida por Dios que ha cumplido porque Dios cumple sus promesas y cumple lo que promete. Mirad un ejemplo en la Biblia Pablo le escribe a los corintios y les dice que todos ellos han sido bautizados con el Espíritu de Dios a pesar de ello de que habían sido bautizados de que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos podemos ver que eran uno de los grupos de creyentes más conflictivos que nos podemos encontrar eran celosos siempre estaban discutiendo entre ellos aceptaban la inmoralidad sexual sin juzgarla incluso cuando celebraban la cena del Señor que lo hacían haciendo banquetes llegaban a emborracharse mientras otros estaban pasando necesidad estaban ciegos a las necesidades de sus hermanos y ellos se permitían todo tipo de excesos y esto daba lugar a todo tipo de peleas unos con otros y aún así Pablo les escribe y les dice que han sido bautizados en el Espíritu de Dios obviamente no vivían por el poder del Espíritu de Dios en ellos aunque fíjate bien que entre ellos se manifestaban los dones del Espíritu es curioso porque había señales milagrosas entre ellos pero que en lugar de ser de bendición constituían en un problema que traía división que estaba siendo un mal testimonio para los no creyentes y Pablo tiene que poner orden en la forma en la que se están conduciendo en cuanto a los dones espirituales por eso les escribe para decirles vivir lo que Dios os ha llamado a ser en Cristo a través de su Espíritu la realidad es que el Espíritu Santo nos bautiza en el momento en que creemos aunque es cierto que muchos creyentes no reconocen inmediatamente la verdad de su presencia y creo que mucho de la confusión que hay acerca del bautismo del Espíritu Santo viene por el error de no distinguir entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu el bautismo del Espíritu es algo que Dios nos da al establecer nuestra relación con Jesucristo mientras que la llenura del Espíritu es esa experiencia diaria de dejar que el Espíritu tome el control de nuestras vidas Pablo dirá no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu y en este texto se nos enseñan varios elementos relacionados con la llenura del Espíritu que debemos de comprender si es que vamos a lograr este estado en primer lugar podemos afirmar que Dios desea llenarnos de su Espíritu y no debe de existir ninguna duda respecto a este tema no es necesario clamar insistir patalear para que Dios nos conceda este estado espiritual Jesús le dijo a los discípulos si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan el Señor nos insta a ser llenos del Espíritu porque es Él el que está más interesado en producir en nosotros esta condición en segundo lugar la llenura del Espíritu no se puede producir en un recipiente que ya está lleno de otra cosa mirad en mi casa tenemos la costumbre a diario de en las comidas beber agua entonces al poner la mesa ya automáticamente rellenamos los vasos con agua pero cuando hay algo que celebrar un día especial los domingos muchas veces bebemos alguna bebida especial algún tipo de refresco que nos gustan a cada uno el suyo ¿verdad? té helado o coca colas o cosas por el estilo y en todo caso a veces ha ocurrido que de forma automática el que pone la mesa ya ha rellenado el vaso y yo si puedo escoger os digo la verdad prefiero un refresco y entonces cuando tengo el vaso digo ah no no yo si hay refresco prefiero tomar pues refresco pero no me pueden servir el refresco porque tengo el vaso lleno de agua es necesario echar fuera el agua hacer el sitio necesario para que puedan llenar mi vaso de refresco y de la misma manera como cristianos muchos estamos pidiendo la llenura sin darnos cuenta de que no existe en nuestro ser el espacio necesario para que el Espíritu Santo nos llene la única manera que podemos experimentarlo es vaciándonos por medio de la cruz y no me estoy refiriendo a la experiencia de la conversión sino de la negación de uno mismo por la cual nuestro ser muere muere para darle lugar a Dios en nuestras vidas es necesario negarnos a nosotros mismos con nuestros deseos nuestras aspiraciones nuestros planes nuestros proyectos para abrazar los planes los proyectos las aspiraciones los sueños de Dios si es que queremos experimentar la llenura la plenitud del Espíritu Santo y en tercer lugar la llenura del Espíritu es un estado que según la analogía que escoge Pablo puede ser comparado al estado de embriaguez que produce el vino esto no se refiere tanto a la alegría que demuestra la persona que se ha pasado de copas aunque es verdad que el Espíritu produce un profundo gozo aún en medio de circunstancias adversas pero el apóstol está haciendo referencia a la influencia o control que ejerce el vino sobre la persona cuando una persona está embriagada sus sentidos ya no responden a las órdenes que pueda darle su mente es posible que racionalmente piense en ponerse de pie y caminar pero ni sus piernas ni su sentido del equilibrio le obedecen ya porque están bajo la influencia del vino y de esto se trata la llenura del Espíritu debería debería producir en nosotros un estado semejante al de una persona embriagada es decir es tan fuerte la presencia del Espíritu en nuestras vidas que aun cuando procuramos hacer lo que la carne nos propone no podemos lograrlo porque el que está en nosotros es más fuerte que nosotros esta fue la experiencia de Jeremías que en un momento determinado quiso resistir el llamado a ser profeta porque estaba cansado de sufrir porque solo le traía problemas y entonces resistió y dijo ya no volveré a hablar en tu nombre pero entonces un fuego le consumía en su interior y al final él tiene que reconocer que más fuerte fuiste tú que yo y me venciste no pudo resistirlo porque Dios era mucho más fuerte que él y al final esto es lo que produce el espíritu en nuestras vidas quisiera invitar al grupo de alabanza que pudiera ocupar su lugar para despedirnos pero quiero mientras tanto contaros una experiencia también que describe el libro de los hechos en el capítulo 4 y es una de las primeras crisis que vive la iglesia primitiva un tiempo de crisis como el que nosotros quizás estamos viviendo en aquella ocasión después de la curación de un cozo un cojo a la puerta del templo de Jerusalén se produjo un tumulto y Pedro y Juan fueron arrestados y después de interrogados les intimaron les amenazaron para que no volvieran a predicar a enseñar nada acerca del nombre de Jesús y entonces ellos se reúnen con la iglesia y se ponen a orar y yo pienso que quizás nosotros hubiéramos pedido porque no sabemos que es lo que conviene pues que el Señor evitara que nos descubrieran que nos librara de ellos que nos permitiera escapar de esos problemas de la persecución que nos curara o que no llegara a nosotros no nos tocara vivir cosas que buscan nuestra propia comodidad pero como decía cuando buscamos la llenura del espíritu lo que hacemos es negarnos a nuestros propios deseos para que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo aquí en la tierra y entonces ellos oran pidiendo valor para seguir haciendo lo que Dios quería que hicieran y entiendo que esto es lo que marca la diferencia es decir no es casual lo que viene a continuación con la actitud de ellos de no lo que yo quiero sino lo que tú quieres no lo que a mí me hace sentir bien o me hace sentir seguro sino tu voluntad que es perfecta y confío en ti y dice la Biblia que cuando terminaron de orar el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con valentía la palabra de Dios y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos comenzamos hablando de una vida abundante y termina el texto hablando de abundante gracia sobre ellos que es lo mismo no es esto lo que tú estás buscando no es esto lo que tú estás necesitando que la gracia de Dios se manifieste de una forma abundante en tu vida para no vivir en un desierto árido seco de huesos muertos que no tienen vida sino poder vivir toda la realidad de las promesas de Dios de tal manera que puedas experimentar su poder en tu vida transformándote haciéndote una nueva criatura y pudiendo alcanzar a otros para su gloria yo quiero invitarte a que hoy puedas acudir al Padre al Padre que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuánto no más Él que es bueno que es perfecto no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan y que le puedas que le puedas orar invitándole a que el Espíritu Santo tome el control de tu vida pero esto no tiene que ver con palabras mágicas ni siquiera con buenas intenciones como decía viene precedido de un vaciamiento Señor ya no quiero seguir haciendo lo que yo quiero ya no quiero seguir escogiendo el camino fácil ya no quiero seguir buscando mi propia comodidad ni siquiera mis propios sueños lo que quiero es buscar tu propósito lo que quiero es que se cumpla tu deseo lo que quiero es vivir conforme a tu plan para mi vida y que me uses como tú quieras ya sea en una cárcel ya sea enfermo en un hospital ya sea sano viajando a otros países donde tú quieras como tú quieras para tu gloria y entiendo que esto es lo que prepara el espacio para que el Espíritu nos llene y pueda controlarnos y sobre abundante gracia esté sobre nosotros si tú aún no tienes una relación con Jesús necesitas primeramente invitarlo a entrar esa es la promesa del Padre que Él viene a ti y envía a su Espíritu Santo para que more en ti y el Espíritu en ti te regenera te hace una nueva criatura te da una nueva vida con todo este potencial de que hemos hablado si aún no tienes una relación con Jesús yo te invito a que pongas tu confianza en Él que dejes de apoyarte en tu propia sabiduría en tus propias decisiones que si tienes una cierta edad ya habrás comprobado que te equivocas siempre que no hay forma de acertar porque no sabes lo que es bueno ni lo que nos va a deparar el futuro pero el que sí lo sabe y que tiene todo el poder para hacer su voluntad en tu vida Él puede guiarte por eso yo te digo pon tu confianza pon tu vida en sus manos y te invito a que le hagas una oración diciendo Padre hoy quiero llamarte a ti y te pido ayuda que vengas a mí Espíritu Santo como ese que está llamado a ponerse al lado de uno para ayudarle te necesito porque yo me he equivocado tantas veces y quiero que tú lleves mi vida de aquí en adelante yo quiero obedecerte y ahora vivir conforme a tu voluntad ya no yo sino Cristo en mí en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.